Seguimos con mucho más en esta transmisión, Maite Sepúlveda está con nosotros, es mi invitada de lujo la mañana de hoy y estábamos hablando sobre esta herramienta que nos da la meditación para bajarle a estos pensamientos negativos que nos invaden y más en este encierro, en esta cuarentena obligada. Hay muchas herramientas para hacerlo, lo conversamos en el corte anterior. Así es. Fíjate que yo creo que uno de los enemigos mayores es la mente que trata de anticipar. Cuando estamos tratando de pensar en lo que va a ocurrir, en lo que va a suceder, cuando nos inquietamos pensando y cuándo se va a acabar y cuánto va a durar y qué va a pasar después. O sea, esa mente en el futuro es un gran enemigo a vencer. Por eso, a veces ni siquiera es tanto la situación que estamos enfrentando realmente afuera como la que estamos enfrentando mentalmente adentro. Muy importante calmar los pensamientos, aterrizarlos, pensar en las probabilidades reales que tenemos de que algo como eso ocurra. Prepararnos para afrontarlo de la mejor manera y luego regresar al presente dándonos cuenta de que por ahora estamos bien. De hecho, quería preguntarte, y hablo desde mi opinión personal, ¿necesitamos un maestro para la meditación? O sencillamente hay algunas herramientas que tú nos puedas dar, herramientas básicas para iniciarnos en este maravilloso mundo de la meditación. Pues fíjate que realmente no se necesita un maestro para aprender a meditar. Inicialmente es bueno contar con la guía y la asesoría de alguien que durante las primeras prácticas te lleve y te guíe por el camino que te va a permitir con el tiempo ganar tú la conducción de tus pensamientos, de tus emociones y la relajación de tu cuerpo. Pero yo aprendí una técnica muy sencilla que me sigue acompañando durante todos estos años de la vida. La aprendí cuando estaba en la universidad. Y es simplemente a conectarme a mi respiración, pero tapándome los oídos para poder escuchar el sonido del aire cuando entra y sale de él. Es interesante porque luce muy sencilla, pero en verdad es bien compleja porque no estamos habituados a ver hacia adentro. Estamos habituados a vivir hacia afuera. Entonces vivir hacia adentro es un espacio nuevo que inclusive muchas veces la mente se encarga de distraernos porque en el fondo tememos soltar el control, porque la meditación implica soltar para hacer conexión con el todo y con la nada. De hecho tú tienes tu canal de YouTube y si ingresamos a este canal nos das las herramientas y consejos para meditar. Así es, hemos subido creo que seis meditaciones hasta ahora. Todos los lunes hacemos una nueva a las 10 de la noche. No tiene costo alguno a través del Facebook y están subidas ahí para que por favor las practiquen y las usen cada vez que las necesiten. Vale la pena decir algo. A veces, Kerley, las personas piensan que por hacer el ejercicio una vez, todo aquello que están buscando resolver o superar va a desaparecer como por arte de magia. Pero en realidad la meditación es una práctica que tiene que ir acompañada de cierta constancia y cierta disciplina. Porque en el fondo lo que busca es reprogramar tus pensamientos, es decir, darte la oportunidad de pensar sobre esa situación que te afecta de una manera diferente. Entonces practicar es muy importante. Hay una palabra que me llama poderosamente la atención y la he visto en todos los medios digitales y mucha gente constantemente la están repitiendo, pero quiero que tú misma nos expliques de qué se trata, que es la resiliencia. Me encanta. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de levantarse, de incorporarse a cualquier experiencia traumática o difícil que haya experimentado. Todos tenemos la capacidad de ser resilientes. Lo más importante es creer que podemos levantarnos aprendiendo a las circunstancias y siendo capaces de dejar atrás el recuerdo difícil, doloroso o negativo de lo que vivimos, quedándonos solo con la experiencia de lo aprendido. Esto es lo más importante. La actitud ocupa hoy en un lugar muy importante en ese proceso, sentir que podemos, creer que podemos, que tenemos derecho a hacerlo. Porque acuérdate que mayormente el enemigo más importante a vencer es tú propiamente, es lo que te dices a ti mismo. Entonces cambiar ese discurso nos ayuda a ser más resilientes y capaces de superar y levantarnos por encima del dolor. Y cómo lo podemos poner en práctica en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando, que le tenemos más miedo a tantas cosas que al mismo virus. Fíjate que yo tengo una meditación que hice justamente sobre la resiliencia y la verdad es que lo que podemos hacer es pensar que todo pasa. Recordar que todo pasa. Si no, mira atrás y busca cualquier evento que haya sido bien difícil para ti en su momento. Que inclusive llegaste a pensar que no ibas a poder superar. Ya pasó, ya ni te acuerdas de cómo te sentiste, de qué fue exactamente lo que ocurrió para que tú te sintieras de esa manera. Todo pasa gracias a Dios. Es una condición de la vida misma. La vida está en un constante proceso de cambio y renovación. Pensar que todo pasa y que podemos aprender de lo que vivimos nos hace más fuertes, más maduros y más conscientes. Es un constante cambio y adaptación ahora a lo que viene porque nos vamos a enfrentar a un nuevo estilo de vida. De hecho, estar en casa, Maite, nos ha cambiado nuestras dinámicas, nuestras rutinas, nuestras actividades. Muchos de mis amigos cercanos me dicen que lo que más les ha costado es el sueño. Por los hábitos que han cambiado, por las horas de dormir, la meditación y todas estas herramientas que tú nos estás dando, ¿nos sirven para poder lograr nuestras horas de sueño que tanto necesitamos para nuestra salud e higiene mental? Pues fíjate que funciona súper bien. Meditar antes de ir a dormir es como un recurso que usamos para desconectar la mente de todas las noticias del día, inquietantes, de todos los pensamientos que se tornaron obsesivos y que nos conectaron con los miedos, la angustia y el estrés. De alguna manera pone distancia, nos vacía la mente de ese tipo de pensamientos y nos ayuda a desconectar las emociones alteradas. Entonces, probablemente, inclusive, antes de terminar el ejercicio de meditación que estés haciendo, ya vas a quedar profundamente dormido. Porque hay que entender que lo más importante para mantener nuestro sistema inmunológico fortalecido es el descanso. Descansar, permitir que el cuerpo descanse, que recupere energía y para ayudar a ese proceso es muy importante la salud mental y emocional. También tengo un ejercicio para dormir en el insomnio, lo pueden buscar en el canal de YouTube. Es que sabemos, hemos estado haciendo todos los lunes meditaciones pensando en cuáles son las necesidades que todos nosotros, que estamos viviendo la misma situación y que la compartimos, sentimos para poder encontrar herramientas que sirvan para que podamos atravesar por esta crisis juntos de la mejor manera posible. De los usuarios, ¿qué es lo que más te piden a través de los medios digitales? Ayuda. ¿En qué temas más hay ayudas o prácticas que necesitan de tu experiencia? Pues fíjate, mira, manejar el temor hacia la incertidumbre, hacia lo desconocido. Muchas personas muestran, expresan su inquietud de lo que va a pasar, lo que va a suceder, lo que va a venir después. Otra de las inquietudes más comunes es tratar de calmar a la pareja o tratar de calmar a los familiares. Porque de repente, pues, tú has logrado cierto balance o cierta salud emocional, pero tienes una pareja o tienes una mamá o tienes unos hermanos o unos amigos que están muy alterados y no sabes cómo calmarlos y cómo compartir con ellos tu tranquilidad. Y yo diría que mucho, pues, la incertidumbre hacia el futuro, ¿no? O sea, como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Son básicamente las preguntas. También muchas personas que no pueden dormir, como bien decías tú, personas a las que les cuesta dormir, que tienen inclusive días, noches sin dormir, y que eso contribuye a ese estado de alteración en el que vive. Pero conectarme con ellos a través de los Facebook Live ha sido una experiencia maravillosa porque eso enriquece la conversación y la posibilidad de seguir compartiendo nuevas herramientas. Fíjate que hasta tu estilo de trabajo ha cambiado, ahora todas sus terapias son online. Dijiste algo que realmente es lo que constantemente más me preguntan en las redes sociales. ¿Cómo controlo yo a mi pareja viviendo en cuarentena? Al regreso me lo contestas, ya venimos.